Siento que vas a usar, siento que estás usando la chique en mi corazón Siento que vas a usar, siento que estás usando la chique en mi corazón Siento que vas a usar, siento que estás usando la chique en mi corazón Siento que vas a usar, siento que estás usando la chique en mi corazón No es que tú ya estás usando la chique en mi corazón No, 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 no Así, no ser y respetuoso. Bueno, yo me río estas cosas porque si uno no se puede reír de las cosas más terribles que nos quedan, pero nos han tiempo lo hago con mucho respeto, así que es un tema muy serio, me siento un estupido, me entiendolo dentro del show, pero bueno, estoy aquí para un dibujo con ustedes. Mi estupidez, mi desubicación, mi humor idiota es lo más profundo que puedo entregarles. Así que si quieren decir U o SI o ALGUNA, Si lo que vas a usar, si lo que vas a usar, te quiero en mi corazón. Si lo que vas a usar, te quiero en mi corazón. Porque yo ya no estoy avanzando, para lo mismo, para lo mismo. Porque yo ya no estoy avanzando, para lo mismo, para lo mismo. Vamos a hacer otra vuelta. Para que se arregle y nos vemos todos en lo mismo, de acuerdo al álbum. Y ya que la talla fuera transparentada y solo no, sería lindo que, ya que surgió el SIGNO, que es el SIGNO, que es el SIGNO, que es el SIGNO. ¡No! ¡No! ¡No!